Muy buenas noches, gélidas noches, Buenos días de nieves, espero que sea año de vienes, estamos viviendo un invierno blanco en Castilla-La Mancha, acompañado de lluvias engelantes, cortes de carreteras en nuestra región y mucho frío en toda España. Precisamente la población que ha registrado la temperatura más baja en todo nuestro país la pasada madrugada está aquí en Castilla-La Mancha. Menos 14,8 grados, casi 15 grados bajo cero, se registraron la pasada noche en Nerpio, Albacete, un temporal como hacía años no se vivía, fenómenos meteorológicos adversos que nos hacen extremar la precaución al volante y de eso vamos a hablar esta noche, de otra de las lacras y preocupaciones de los españoles. ¿Por qué no bajan los índices de siniestralidad en nuestras carreteras? Los accidentes mortales en carretera desgraciadamente siguen aumentando. El año pasado murieron 1.200 personas, 1.200 tragedias familiares. Estamos estrenando año y haciendo ese trágico balance, hemos concluido 2017, según los datos de la DGT, con 39 víctimas mortales más que en 2016. Y hablando de coches, los de Fórmula 1 han sido el detonante tras conocerse que sus carreras ya no van a contar con las atractivas azafatas que han estado presentes tantos años atrás. He dicho atractivas, ya no sé si es correcto o apropiado decirlo porque hemos llegado a tal grado de prohibición de normas sociales que las actuales, estas normas actuales, normales, son para muchas personas o algunos lobbies o algunos grupos de presión más retrógadas. Es decir, como si confundiéramos 2018 con el siglo XVIII. Hay un debate claro, abierto y duro en la calle y sobre todo muchos grupos, como digo, de presión que están diciendo a otra mujer lo que es correcto o no ponerse. En la última noche del cine español Los Goya, del pasado sábado, una de las peticiones de varias actrices era que se presentaran en la alfombra roja con el calzado plano, contra la tiranía, según decían de los tacones. En una noche en la que se lucen las actrices, pues como lo que son, verdaderas estrellas, el debate seguro que va a ser vivo caliente como el braserillo, este tiempo de debate y opinión en Teletoledo que por supuesto también se acerca a los asuntos de aquí. Vamos a hacer quinielas si les parece a nuestros invitados, estamos a 16 meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales y si los partidos ya están realizando sondeos y muestreos, según nos consta en la redacción de este programa, esta noche vamos a pedir a nuestros tertulianos, a los que considero sobradamente preparados e informados, qué horizonte no tan lejano se dibuja tanto en la región como en la provincia de Toledo en cuestión de candidatos. Les voy a pedir incluso que se atrevan a apuntar nombres o estrategias y movimientos para esas elecciones que cambiarán o no el rumbo político de nuestra tierra. Les presento ya a nuestros invitados este martes 6 de febrero, está con nosotros el diputado regional del Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha, Fernando Mora. Buenas noches. Muy buenas noches. También se encuentra con nosotros Orlena de Miguel, ella es representante de Ciudadanos, es la primera vez que coincidimos en esta mesa. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Gascon, yo diría que es la voz de la calle y siempre ha estado muy presente en otras etapas también del braserillo. Bienvenido en esta noche tan especial. Bien hallado. Buenas noches. Mario de la Osa representa a Podemos en este braserillo. Buenas noches. Buenas noches. Y por último Claudia Alonso, que también coincidimos por primera vez, ella es concejala del Ayuntamiento de Toledo y diputada regional. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que les decía al comienzo, que los accidentes de tráfico en España siguen aumentando, la Dirección General de Tráfico nos daba al comienzo de este año las trágicas cifras de siniestralidad. 1.200 víctimas mortales en vías interurbanas. Un dato que muy pocas veces se destaca, pero que también es muy grave, es que el año pasado los accidentes produjeron 4.837 heridos. Con relación al año anterior, 2016, hemos tenido desgraciadamente 39 fallecidos más. Y la última Navidad, que tampoco nos dejó buenas noticias, de 43 accidentes, 47 muertos más que en 2016. Ante esta situación, ¿cómo mejoramos la seguridad vial en este país? ¿Están sirviendo para algo las medidas de control? ¿Necesitamos más formación, más educación vial? ¿Qué hay que hacer para reducir el número de fallecidos en nuestras carreteras? Fernando Mora. Vamos a ver, el tema es complejo y complicado. Y no es de hoy. Es un tema que se lleva arrastrando. Hubo un momento, la primera década del siglo, durante la gestión de Pérez Navarro, como director general de tráfico, donde las medidas que se impusieron, que fueron muy duras, redujeron sensiblemente el número de accidentes de tráfico. Y aquellas medidas las recordarán todo el mundo. La más importante era el carnet por puntos. Un carnet por puntos fue en su día objeto de gran polémica y tuvo un efecto positivo en la ciudadanía. El carnet por puntos sigue vigente. El problema es que cuando la gente se acostumbra y pierde el miedo a las cosas, pues al final volvemos otra vez a las andadas. Y aquello que había supuesto una reducción drástica en el número de accidentes, pues ha vuelto otra vez. Ya la gente no tiene miedo a los puntos. Hay algunos que hasta coleccionan puntos, lo cual es una vergüenza. Y yo, a pesar de los radares, a pesar de los helicópteros, a pesar de los drones, que también van a empezar a funcionar, la gente no acaba de tomar conciencia. Y yo creo, sinceramente, que hay que hacer un esfuerzo porque uno, cuando está al volante, no está conduciendo un vehículo para matarse el que lo conduce, sino que puede matar a otras personas. En definitiva, está al volante de una herramienta que puede matar a otros. Y de eso tiene que ser consciente. Y hay mucha gente que conduce bebida, hay gente que conduce drogada. Y, evidentemente, eso es lo que está. Y luego, evidentemente, también esos locos de la carretera que se creen que es un circuito de velocidad. Pues lo ha dibujado usted muy bien, Fernando, porque vamos a hablar precisamente de esa sinestralidad vinculada a las drogas, al alcohol. Claudia Alonso, la DGT está muy contenta porque los últimos 13 años, antes de 2017 y de 2016, había bajado la sinestralidad. Pero ahora ya no está contenta porque, de nuevo, hemos vuelto a tener datos muy importantes. El sector, asociaciones de conductores, de víctimas de accidentes, de carreteras, fabricantes, ya venían poniendo sobre aviso de un empeoramiento de la situación. Y ahí está la cifra. 1.200 muertos en el año 2017, 39 más que en el año 2016. Yo creo que lo apuntaba, Fernando, y yo creo que vamos a coincidir más o menos todos. Esto no es una cuestión de un solo elemento, es muchos. Es, por supuesto, concienciación, es educación vial, es educación pura y dura, en cuanto, por supuesto, a la lucha contra drogas y demás cuestiones. Pero no solamente es esto, es la inversión en carreteras, que es fundamental. Por ejemplo, me venía a la cabeza, mientras estabas hablando, que hace escasas horas, creo que ha sido un día, ayer, precisamente, el ministro de Fomento anunciaba un paquete especial, precisamente, para licitación de carreteras y para mantenimiento de carreteras de más de 5.000 millones de euros. Pero no solamente es eso, también hay otra cuestión, que es, por ejemplo, la flota de los vehículos. Desgraciadamente, a lo largo de la crisis, y pese a los esfuerzos del plan PIB, un envejecimiento. Claro, ese tipo de cuestiones, bueno, pues hace que los coches sean mucho menos seguros, y que, luego, el efecto de la crisis, la gente también ha ido haciendo ciertas reparaciones de una menor cuantía. Por lo tanto, yo creo que no es una cosa, no solamente un elemento, sino que son muchos. Son los esfuerzos en educación, son los esfuerzos en mantenimiento, y son los esfuerzos en potenciar que los coches sean seguros. Y luego, también, por supuesto, hay que ver, bueno, pues si afuera lo que son las competencias que tiene cada uno. Bueno, efectivamente, no es lo mismo la inversión en autovías que la inversión en vías comarcales. Y ahí el elemento de las comunidades autónomas y las diputaciones es absolutamente primordial. El tema de los caminos, el tema de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la mayor parte de las carreteras son carreteras comarcales, son carreteras autonómicas, y ahí sí que se necesita un esfuerzo inversor, tanto en mantenimiento, como también, por supuesto, en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras que eliminen esos núcleos tan complicados. Mario de la Osa, Podemos. España sigue siendo uno de los países más seguros en carretera, ocupando el octavo puesto a nivel mundial, y el quinto en Europa. El quinto en Europa, no somos los más seguros. Alemania es el país más seguro. La DGT sigue con su estrategia para mejorar las cifras, precisamente, bueno, una nueva ley de tráfico y seguridad vial, con más medidas de control. ¿Qué necesitamos? Más formación, más educación, desde el punto de vista de Podemos. Sí que coincido ahí con los contretulios, y creo que nos vamos a entender bastante, porque al final se presta a poca interpretación política el tema, porque al final yo creo que esta es una de las cosas que nos iguala. Todos conocemos, todos y todas conocemos a alguien que ha sufrido un accidente de tráfico, y yo creo que esta es una de esas lacras por las cuales nuestro país se ha marcado un objetivo claro, un objetivo claro, y yo creo que alcanzable, que es el de sinistralidad cero, en algún momento esperemos que no demasiado remoto. Al final yo creo que el objetivo es, y tiene que ser claro, no solo el de la educación vial, que parece que una vez nos dan el carnet de conducir, no se nos vuelve a examinar ni se nos vuelve a educar nunca. Yo conozco y estoy convencido que en esta mesa no todos habremos cambiado una rueda, yo el primero probablemente, porque al final nos falta muchas veces un poco de ese reciclaje y esa educación vial que al final yo creo que no solo nos mantendría activos y activas, sino que nos pondría también sobre esa perspicacia que tienes que tener cuando estás hablando de la seguridad vial. Coincido con Fernando en lo que ha dicho de que un coche no solo es un peligro para ti si no estás atento, es un peligro para el que conduce contigo también. Por lo tanto, las infraestructuras son fundamentales porque al final son un tercio, un tercio de la ecuación, yo creo que la ecuación es tú, tu coche y tu carretera. Tiene que ser una conjunción de que las tres cosas se entiendan. Primero que las carreteras estén en buenas condiciones, lo de la renovación de los parques móviles, que decir eso es indudable que un coche nuevo va a estar en mejores condiciones de garantizarte un viaje seguro que uno de 20 años. Y luego lo que tú decías y apuntabas, esa educación vial y ese reciclaje para los conductores es fundamental. Pero hay una cosa en la que no hemos caído, Orlena de Miguel, Ciudadanos, que es que, de nuevo hay que hablar de un aumento de los desplazamientos, pero es que hay más coches también en las carreteras. Concretamente, 16 millones de viajes de largo recorrido se han efectuado más en 2017 que en el año 2016. Cuidado, 408 millones de desplazamientos en todo el año, una cifra que representa un incremento. Son muchos más coches compartiendo las carreteras. Como bien decía Fernando, es verdad que bajó el nivel de accidentes en España cuando se introdujo el carné por puntos, luego la gente se fue acostumbrando un poquito y no empezó a repuntar, pero más o menos se mantuvo linealmente. Después vino la crisis y bajó el número de accidentes, pero porque también bajaron el número de desplazamientos. Es verdad que ahora va mejorando un poco la economía, entonces vuelve a haber más movimiento, la gente se vuelve a ver más en coche y vemos que desgraciadamente eso lleva aparejado que vuelven a incrementarse el número de accidentes. Yo por no repetir, porque creo que en esto estamos todos de acuerdo, son muchísimos los factores. Hay que hablar de educación vial, no solamente en el reciclaje de las personas que ya tienen carné, sino también cada año van accediendo nuevos jóvenes a sacarse el carné de conducir. Si empezamos en la escuela a que tengan ciertas nociones básicas, no de la hora de conducir, sino del respeto a la circulación, respeto por ejemplo al ciclista, que es uno de los primeros, uno de los más vulnerables que hay en la carretera o de las medidas de seguridad básica que tienen que llevar, pues digamos que cuando esos jóvenes que van accediendo al carné de conducir ya van con otra mentalidad y quizá vayamos bajando un poquito el nivel de accidentes. Una de las cosas que no se ha dicho aquí, porque estamos de acuerdo en el mantenimiento de carreteras y también incluso no solamente en la construcción de infraestructuras, porque ahora mismo tenemos carreteras que ya no son del Estado, que son de comarcales o de las diputaciones que ni siquiera cumplen con la normativa básica, de arcenes, en fin, son un tipo de cosas que hay que ir mejorando poco a poco, hay que ir invirtiendo en ellas, pero aparte de todo eso también había una cosa que yo echo de menos, que aunque siguen existiendo pero ya no son tan fuertes como antes, son las campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico. Yo recuerdo algunas que eran hasta traumáticas, pero es verdad que se te quedaban en la retina y había cosas que ya no se te ocurría hacer, yo me acuerdo cuando era pequeña lo del cinturón de seguridad era una cosa voluntaria, yo gracias a estas campañas que había en la tele ya me ponían tan nerviosa que antes de ser obligatorio ya lo del cinturón es una cosa vamos sagrado, que es que a veces llego a mi casa y que estoy en el sofá y algo así, casi me dan ganas de tocar el cinturón de seguridad. Esas campañas yo creo que deberíamos volver a, si está habiendo de verdad un repunte, volver a esas campañas, aunque sean muy duras, es verdad que se meten en la cabeza y está ahí en la retina de las personas y hace que seamos más prudentes al volante. Esa es una postura, la de Ciudadanos en esta mesa con Orlena de Miguel. Vamos a ver nuestro veterano en la conducción, señor Gascón, veterano en la conducción. 33 millones, tenemos un parque automovilístico de casi 33 millones de vehículos, un parque que continúa envejeciendo, pero usted que tiene más kilómetros que todos los que estamos aquí, supongo también a las espaldas y en su coche, ¿por qué hay tantos accidentes de tráfico? Yo desde mi punto de vista, primero y principal, es un problema que hay que atajar y se ataja primero renovando totalmente el parque automovilístico de este país. Lo que no puede ser que más de la mitad del parque automovilístico tenga más de 10 años. Yo voy por otros sitios, otros países y me maravilla el ver al lado de nuestro parque el parque tan maravilloso que tienen, con lo cual ya estamos reduciendo en un 20 o en un 30% los accidentes. Eso por un lado. Por otro lado, las infraestructuras. Tenemos infraestructuras bastante buenas que se han ido, gracias a Dios, estos años anteriores, pues haciendo buenas infraestructuras, se han gastado dinero en carreteras, pero olvidamos, que no hay que olvidar, que el 50% o el 60% de los muertos es en carreteras secundarias y durante los fines de semana, quiere decir que habrá que mejorar esas carreteras, poner más vigilancia, etc, etc, una serie de medidas. Y luego, medidas coercitivas, que se están, pues me parecen bien, pero lo fundamental es que desde chiquitito, desde que el niño tiene el triciclo, se le enseña que ahí está prohibido. Y allí es esto, esta señalita, es en la escuela una educación vial fuerte. Y entonces, veremos que la reducción de los accidentes va a ser real. Lo que no se puede estar, es ya digo, hablando y todos los días, viendo la televisión, que si se han matado, que si no sé qué, y luego no hay políticas, no hay políticas para que realmente ayudas a renovar ese parque. No hay políticas de inversión en carreteras. Yo puedo decir, por ejemplo, en la provincia de Toledo, estoy harto de denunciarlo, hasta en la campaña que tiene Antena 3, y es otra cadena, de Ponle Freno, el Estado deplorable que tiene la Diputación de Toledo, la carretera entre URDA y la carretera de Ciudad Real, la A42, deplorable, donde hay un montón de accidentes y donde hay un cruce entre la provincia de Ciudad Real y la de Toledo para ir a Madrid. Está denunciado, ahí sigue. Carretera secundaria, Gascón, efectivamente. Pero también hay otras, bueno, dentro del balance que se hace del último año de los accidentes, pues aparecen muchos, muchos, muchos fallecimientos, muchos accidentes, producidos por la conducción distraída, por el cansancio del sueño, el alcohol, también las drogas, el cinturón de seguridad, e incluso los niños, cómo deben viajar en los coches, porque también ha habido fallecidos dentro de los pequeños, los ciclistas, los motociclistas también, pero las carreteras, esas que decimos secundarias, Fernando, precisamente el Partido Socialista está criticando mucho lo que tiene que ver con el control de la velocidad, porque del 2011 a esta parte de tener ciento y pico radares en las carreteras españolas, hoy en 2018 tenemos 400. Y el Partido Socialista Obrero Español, ya lo ha dicho en el Congreso además, precisamente ataca esa medida de control de la velocidad subrayando que es una mera recaudación, es decir, que no se están haciendo bien las cosas. No solo lo dice el Partido Socialista, también asociaciones de conductores y los propios ciudadanos. ¿Es el radar el que va a proteger o el que va a recaudar? ¿El radar es efectivo o no es efectivo? Esa es la pregunta. ¿Y dónde se pone? Te voy a poner un ejemplo. Me acaba de llegar hoy mismo una multa. ¿Qué nombre es Hernando? No, no, no. Coño, obvia. ¿Por el exceso de velocidad? Sí, el exceso de velocidad. ¿O doble final? El exceso de velocidad es... No, escucha, en una velocidad que a veces, muchas veces no te percatas, es en la M30 a la 1 y 5 de la madrugada, que en vez de ir a 70, por lo visto iba a 80. Por lo visto iba a 80. Y claro, ¿eso es recaudatorio o no es recaudatorio? Eso es recaudatorio. Eso es recaudatorio. Porque evidentemente, a esas horas que no hay tráfico, que el límite sea 70, y si te pasas 10 kilómetros resulta que te cascan una multa... Pero que en las carreteras de Toledo hay uno que es uno de los que más recauda en España. Eso es recaudatorio. Luego, evidentemente, hay otros muchos radares, y a lo mejor ese mismo radar, a otra hora, no es recaudatorio. Pero un radar no es recaudatorio según la hora de día. No, 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 escucha, no, hombre, vamos a ver, yo creo que las cosas... Ni los límites no puedes ir cambiando según la hora de día. Vamos, vamos a... Entramos en Madrid. Entramos en Madrid. Y cuando entramos en Madrid, por la autovía de Toledo, te marca 30. Sí. Te marca 30. 30. Todos los coches van, hasta que llegue el radar, a 60 o 70, y de repente, ¡zas! 30. Y claro, ¿eso es recaudatorio o no es recaudatorio? Digo yo, no sé, pero yo pienso una cosa. Yo cuando voy allí, esa ralentización de los vehículos en una zona, que es, en definitiva, entrada a Madrid, que no da... Porque hay vías accesorias, no da viviendas, no es una calle, propiamente dicha. O sea, pues hombre, yo creo que a lo mejor el límite puede estar en 50 y no en 30. Claudia, radares, ¿a usted le han pillado alguna vez? No, a mí no me han pillado. Nunca, a ningún rada. No me han pillado. Pero vamos, tocó madera. Tocó madera, que todo puede ser... No, pero si no pasa nada por decirlo, pero... Y yo lo he dicho, pero aquí no he... ¿Recaudan, regulan o ayudan? A mí no me han pillado, pero te pueden pillar en cualquier momento de despiste, porque efectivamente hay algunos puntos, y además eso, desde la Dirección General de Tráfico, siempre están permanentemente revisándose ciertas zonas, evidentemente no es lo mismo un radar que se puso hace X tiempo y luego después se ha sufrido variaciones la carretera, bueno, pues a lo mejor se puede ajustar a más o a menos. No comparto eso de que los horarios del radar tengan que ser una cosa u otra, porque me acordaba, ¿os acordáis cuando Zapatero puso los límites de velocidad distintos? ¿Y eso sirvió de algo? No, 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 a 110 los bajó, los bajó para que la gente ahorrase. No, no, era para ahorro, no para evitar accidentes, era para ahorro. Bueno, la realidad es que eso, aparte de para los señores que se dedicaban a poner los cartelitos en las señales, no sirvió para mucho, entonces eso tampoco. Yo entiendo que hay unos técnicos, que hay gente que entiende sobre tráfico, y que son quienes tienen que valorar y que determinar, pero sí que es verdad que a mí me parece muchísimo más importante el tema de lo que estábamos hablando hace un momento, del tema de las carreteras secundarias, de todas las carreteras que hay en esta región, lo he puesto antes, aquí por ejemplo los esfuerzos en mantenimiento y en creación de nuevas carreteras de sustituir lo que es una carretera comarcal a poder hacer autovías, no lo sé, por ejemplo, la de Albacete-Cuenca, que esa se lleva reclamando desde muchísimo tiempo, desde muchísimo tiempo, pues no termina de realizarse y eso, bueno, pues eso es fundamental para inversión, para actividades económicas y para lo que estamos hablando es el tema de los economías. Mario de la Osa, porque hablaba Gascón de las carreteras secundarias, pero es que precisamente muchos radares están en sitios en rectas y en otras carreteras, y no están en las carreteras secundarias precisamente, en las carreteras provinciales, ahí no están, ahí no hay radares, claro, claro, pero ahí no hay radares, precisamente donde más siniestralidad existe. Claro, y es verdad que al final donde más siniestralidad existe es en estafías secundarias, lo cual nos pone un poco sobre la pista de que es importante el tipo de vía, es decir, si la autopista es la que menos tiene, al final esto nos dice que cuanto mejor es la facultad, el servicio, la carretera, menos probabilidad de accidentes hay, y tienes razón, al final, porque en esas rectas hay o no hay, y qué administración es la que lo tiene que poner. Yo, bueno, espero que esos especialistas en administración y dirección de tráfico estén un poco más a la altura que el director de la DGT, porque si no vamos a tener en algunas ocasiones problemas respecto de esto, pero muchas veces también estos radares no son necesarios en sí mismos, al final, dentro de lo que decíamos de la educación, y ahí coincido con Orlena lo que decía, no solo es importante esa reeducación, también tienes que ligarte un poco con esa búsqueda de información, es decir, parece que está en desuso documentarte antes de salir a la carretera cómo va a estar el trayecto por el que te vas a meter. Yo hoy vengo de Albacete, y ayer Villarroledo creo que fue el epicentro meteorológico de Castilla-La Mancha por la que cayó allí, y he llamado a la Guardia Civil de Alcazar de San Juan porque estaba a medio camino un poco para informarte, y eso es un poco clave para intentar evitar los sustos, porque al final los radares, la gente siempre tiene un poco el miedo de que te vayan a tocar el bolsillo, yo creo que eso es lo más humano que puede haber, pero ¿es recaudatorio o no? Yo creo que sí que funciona. Está el debate... La gente levanta el pie. El problema es que no lo levantan por la razón que debiera ser, que es por intentar evitar el accidente y lo levantan por el miedo muchas veces. Mira, pero hay una cosa que es muy clarita, al final normalmente todas las personas, excepto en verano, tenemos un trayecto o unos trayectos muy determinados y muy... La costumbre da... Y entonces, pues saber dónde se va a poner el coche de la humanidad civil, saber dónde va a haber está el radar, dónde está... Con lo cual, no sirve, y lo digo así, para prácticamente nada. Porque yo llego, en cuanto sé que lo hay, bajo el piecito, lo paso y luego le arreo otra vez. Luego, nada de nada. Y eso es lo que hace todo el mundo, pero todo el mundo, hasta el mismo guardia civil. Entonces, no vale. Esa medida como tal no vale. Y luego te ponen, como bien ha dicho el moderador, un radar en una recta. ¿Me quiere usted decir para qué? ¿Me quiere usted decir para qué? Esa es la recta donde lanzas, donde lanzas el coche. Bueno, he dicho una recta. ¿Una recta o un sitio? O sea, que no es peligroso. Que no es peligroso. Es lo que quiero yo decir. Si yo también quería decir eso, que a lo mejor está ubicado el radar en un lugar... Pocas palabras más. Que no es peligroso. He querido decir... Bueno, pero la recta también es el sitio que más se presta. Sí, también se corre. A prisa del ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, si tú no colocas el radar donde realmente hay un peligro que puede ser un cambio de rasante, una zona de curvas, pues esos radares están ahí. Nos hemos gastado un dineral que nos hubiera venido mucho mejor para otro tipo de infraestructuras, para carreteras, y no... Orlena de Miguel. Parque de vehículos antiguos, carreteras en mal estado, mal conservadas, más desplazamientos, lo hemos dicho, el tema del tráfico da para mucho, pero hay otro dato también que aporto ya para terminar este bloque, este primer bloque, menos guardias civiles también, en los últimos años, y menos vehículos de la guardia civil también, menos dispositivos. Pero, por cierto, también, antes de que intervenga, me gustaría decir enhorabuena a todos los cuerpos de seguridad, a toda la gente del... ¿cómo se llama? El Sopecán, ¿cómo se llama? Desde Castilla-La Mancha, quien ha controlado y ha regido los destinos de todo este temporal en nuestra región. Bueno, todos los efectivos, todos los efectivos han trabajado fantásticamente bien en Castilla-La Mancha, ¿eh? No ha habido tampoco... Y en España. Y en España. No ha habido... No ha habido... No vamos acostumbrando a esto de la nieve, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando... La primera fue solamente en un punto determinado, pero eso tampoco hubo grandes problemas. A que en febrero haga nieve, lluvia y haga mucho frío, porque estamos en invierno. Orlena, hablaba de menores dispositivos también a la hora de humanos, ¿no? Hay menos efectivos en la Guardia Civil de tráfico y también menos efectivos en la Guardia Civil en general. O sea, yo estoy ahora mismo en una zona en la que... Además, soy concejal de un pueblo en el que ha habido una oleada de robos brutal y he hablado con la Guardia Civil es que tienen problemas de efectivos para hacer investigación. O sea, que no solamente es en cuanto a tráfico. ¿Que se ha invertido más o menos en radares? Eso es discutible. Siempre es verdad que habría que ver con los técnicos, dónde se ponen o no se ponen, pero también hay una cosa que no se ha dicho yo, que creo que es importante y es la compenetración entre las administraciones. Es verdad que se ponen... La DGT tiene... La Administración Nacional tiene X kilómetros de carretera que son un porcentaje de todas las kilómetros de carretera que hay en España y luego hay muchas que es además donde más accidentes hay que no tiene competencia la Administración Central y que se pueden prestar desde la DGT equipos, incluso de vigilancia, se pueden prestar radares móviles pero no se invierte en esa seguridad igual que tampoco se invierte en las juntas, las diputaciones, que en fin, se invierten... Aquí también tiene competencias específicas en esa materia. Y quizá sería bueno desde la Administración Central desde los poderes públicos si no vamos a cambiar las competencias pero sí una coordinación mayor entre competencias en la lucha contra los accidentes de tráfico y eso por un lado, esa coordinación tanto en el mantenimiento como en la inversión en medidas de seguridad que no solamente son radares sino también puede ser guardarraíles, pinturas específicas en la carretera, señalizaciones... Hay muchísimos medios, además la DGT tiene expertos buenísimos que controlan este tema y que pueden aportar mucho al resto de administraciones pero muchas veces por esos conflictos entre administraciones pues no llegamos a acabar con el problema o abordarlo de la manera más adecuada. Y también se apunta desde diversas asociaciones como por ejemplo desde el Comisariado Europeo del Automóvil lo dice el director general de esta fundación don Fernando González Iturbe que hay que aumentar los castigos para las conductas más graves es decir que el castigo también debe ser ejemplar para las conductas más graves o reincidentes al mismo tiempo que se debe insistir en la educación vial aunque sus resultados no se vean a corto plazo. Estamos todos de acuerdo en este asunto. Educación, formación, mejores carreteras, puntos negros a arreglarlos... Creo que hablábamos un poco al principio lo que decía al principio es decir lo que la gente y gente que tiene que tener conciencia que cuando se pone al volante de un vehículo está llevando potencialmente un arma. Claro que es. Y que por tanto eso implica peligros y implica peligros no solamente para que conduce sino para los demás y si no se toma conciencia de eso será un problema muy grave. Será un problema muy grave. Yo creo que esa conjunción de factores de las que hemos hablado de las carreteras las carreteras secundarias efectivamente hay mayor problemas en las carreteras secundarias el tema el tema de los radares que yo creo que son efectivos pero no siempre son efectivos el tema de la disminución de la guardia civil que ha sido yo creo que tremenda es decir la crisis ha deteriorado la contratación de guardias civiles también el arreglo de carreteras sobre todo las secundarias que no hemos hablado aquí teníamos que haber hablado de la cantidad de motoristas que están cayendo y de bicicletas en la carretera evidentemente cuantos mayores esfuerzos pueda haber para que haya más efectivos de guardia civil mejor de hecho se está haciendo y precisamente las convocatorias de empleo en público que hay ahora mismo y que va a haber para los próximos años así lo demuestran pero claro si empezamos a hablar de esfuerzos económicos hay una cuestión fundamental y es que las comunidades autónomas en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha es de los que menos esfuerzo económico precisamente está haciendo el mantenimiento y fíjate que estamos teniendo un debate el terreno del tráfico al terreno de la lucha partidista y yo procurado y yo procurado no entra en esos 10 segundos en esos 10 segundos que me vas a permitir de gracia fíjate que no hemos entrado en un debate que me parece muy importante tiene que ver mucho la política también en el tráfico evidentemente porque tiene que ser política de formación de educación y a ver si seguimos haciendo este programa en el año 2019 y en el 2018 hemos bajado esa tasa decía Mario de la Osa y además por el freno que yo conozco también bastante muy de cerca evidentemente lo que persigue es que haya cero accidentes cero muertes hacemos la primera parada por así decirlo por lo del vehículo y a la vuelta vamos a trasladar un debate de la calle al calor de este braserillo las azafatas de eventos deportivos como la Fórmula 1 han sido también el detonante esto no es nuevo esta figura ha ido desapareciendo de multitud de eventos deportivos y las han mandado al paro así de claro hay muchas opiniones encontradas sobre lo correcto y lo incorrecto lo que para algunos y algunas es moral y para otros es inmoral y de eso van a opinar y debatir nuestros invitados a la vuelta la Fórmula 1 ha anunciado que esa imagen tan espectacular no hay nada más espectacular que una mujer bella espero que no me denuncien por decir esto desaparecerá del próximo mundial porque han entendido que la participación de estas señoritas está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales las azafatas han sido bueno pues las protagonistas y han ido desapareciendo de multitud de eventos deportivos por tanto estamos mandando al paro al desempleo a multitud de chicas jóvenes o no tan jóvenes que quizá se estaban únicamente ganando la vida con esa profesión es mi opinión creo que la honra se la guardan perfectamente las mujeres y ninguna organización partido político ideología asociación feminista o asociación de viejas del visillo puede decidir lo que un ser humano sea mujer u hombre debe o no debe hacer y más si lo hacen desde la perspectiva estrictamente profesional y desde su absoluta libertad el debate es muy amplio porque esto se ha planteado para los para las recogepelotas por ejemplo del tenis las azafatas de los grandes premios de motociclismo y en otros órdenes de la vida he leído esta misma semana que una asociación feminista rechaza que las azafatas de líneas aéreas de los aviones hagan el que denominan denigrante trabajo de servir comidas en los aviones cuando hace años que existen hombres tripulantes de cabina hombres que son auxilares de vuelo azafatos para que me entiendan mejor y todo esto bajo el paraguas según remarcan de la lucha por la igualdad me encanta que el programa de hoy tenga dos mujeres dos políticas dos mujeres jóvenes solo dos que tenga dos mujeres porque bueno el señor Gascon representa hoy vuelvo a decirlo la opinión de la calle pero bueno son dos políticos dos políticos y contra dos políticas horregla de miguel el debate está en la calle las azafatas de la fórmula 1 es lo último de una cruzada ¿no? si mira yo tengo la mayor el debate no está en la calle está en esos lobbies además que cierto grupo de mujeres se erija en representante de la voz del resto de mujeres como si fuéramos un colectivo único con un solo cerebro pensante en fin no sé las mujeres como los hombres somos individuos cada vez nuestra individualidad hacemos lo que nos place para trabajar y para no y bueno en general o para vestirnos como lo de los tacones que comentabas al principio de llevar la tiranía de los tacones bueno tú llevas tacones si te apetece y si no te hacen daño a los pies y si quieres llevar zapato plano pues perfecto también y me ha llamado la atención una cosa que ha dicho lo del trabajo denigrante de servir comidas eso quiere decir que que un hombre también lo hace y entonces los restaurantes son denigrantes todos los trabajos en los que haya que servir al prójimo de cualquier aspecto es denigrante yo creo que se está se está yendo ya mucho de madre se está confundiendo mucho las cosas empezó un poco el tema cuando a ver lo que está claro es que hay ciertos problemas todavía de igualdad no somos las mujeres tenemos ciertos problemas no hemos conseguido esa igualdad efectiva y real pero no porque tengamos un estigma ni porque necesitemos protección especial ni porque necesitemos que nadie nos aúpe sino simplemente por un hecho biológico hasta ahora que nosotros teníamos los hijos y tradicionalmente se asociaba que los hijos no solamente los paríamos sino que además era una cosa solo de las mujeres eso es lo que tiene que ir cambiando y los que estamos en los poderes públicos en las instituciones tenemos que llevar a cabo medidas para intentar paliar eso pues haciendo una que haya una corresponsabilidad real intentando que que se pueda conciliar la vida familiar pero desde luego no prohibiéndole a una señora diciéndole cómo se tiene que vestir o dónde tiene que trabajar pues hoy la paridad en este programa como pueden comprobar está perfectamente reubicada nosotros nos bastamos ¿verdad? y Claudia también le tengo que dar la palabra en este en este aspecto no porque creo que son las protagonistas y creo que ha dicho muy bien Orleana Miguel lo he dicho antes yo creo que a una mujer le va a venir nadie ni ningún hombre ni ninguna otra mujer a decirle lo que tiene o no debe hacer me voy a permitir una licencia usted es política es concejala del ayuntamiento de Toledo pero en su época joven para ganarse un dinerillo fue azafata ¿sabes qué pasa? que es que a mí me molesta mucho que a lo largo de la historia de las mujeres siempre nos habían tenido que decir cómo nos teníamos que vestir y no termino la pregunta sí, sí, sí la segunda era ¿le obligó a alguien a hacer azafata? no, no, no era un asunto era un asunto para los fines de semana poder ganar un dinero y poderme comprar tonterías he ido a mesas muy dignamente y mi primo es auxiliar de vuelo y no se siente denigrado pero el problema de este tipo de cuestiones el problema de este tipo de cuestiones es que efectivamente al final nos quedamos con la anécdota de algo que es que es ridículo cuando el problema real de las mujeres y el que se esté hablando ahora mismo de que puede llegar a ser realmente el momento en el que las mujeres de una vez por todas podamos ser libres para hacer lo que nos dé la gana para ser madres para no serlos para quedarte en casa para no quedarte para llegar a la profesión donde quieras para tener igualdad igualdad en salario ese tipo de cuestiones están viéndose detrás y se quedan relegadas porque ahora la anécdota y la noticia es que estas señoras se han quedado efectivamente sin trabajo un trabajo que se hubiera solucionado simplemente habiéndolo abierto también a los hombres entonces a mí me molesta mucho que a las mujeres siempre tengan que seguir diciéndonos además me molesta mucho más cuando son mujeres que molesta más todavía pero sobre todo lo que me indigna es que al final nos quedemos en la anécdota para no hablar de los temas reales y yo solamente una cosa por ejemplo cuando hablaba del tema de igualdad de género y en la política y además tanto una compañera mía como yo en esta legislatura hemos dado a luz en las cortes pues tanto ella como yo con puntos hemos tenido que ir a votar porque ni siquiera en estas cortes en Castilla y La Mancha por supuesto la baja no existe pero no tenemos ni siquiera el este telemático para poder votar y eso es básico para la igualdad es que yo estaba de portavoz en el ayuntamiento y a la semana de dar a luz tenía que estar incorporada a mi puesto de trabajo y eso si son problemas reales para hablar de la igualdad no si es que la gente las mujeres se quieren poner los que no se pongan tacones yo me pongo lo que me da la gana y hoy llevo deportivas y mañana me pongo un tacón de 15 centímetros si quiero Mario de la Osa Podemos yo creo que coincido en la forma del mensaje no tanto como en su fondo al final sí que estoy de acuerdo sí que estoy de acuerdo en que sí que es verdad que esto son excusas que nos alejan del debate real el debate real es cuando el señor M. Rajoy dice que no es el momento de hablar de la igualdad salarial en nuestro país ese es el debate real señor Alonso que nos tiene que ocupar sobre la mesa para ocuparnos y no, no yo no lo he interrumpido en ningún momento es que al final es tan sencillo como eso cuando hablamos de lo de la Fórmula 1 porque he profundizado en el tema es un ejemplo no, no, claro pero la Fórmula 1 lo tenemos en la vuelta ciclista lo tenemos en las motos lo tuvimos anoche en los Goya lo tenemos en todos los sitios pero al final yo creo que no se está hablando tanto de un veto a que las mujeres puedan o no a dejar de hacer algo tanto como de que solo lo hagan aquellas que son mujeres yo coincido con eso que ha dicho últimamente quizá la solución no sea eliminar ese trabajo tanto como hacerlo paritario igual que la tertulia que tenemos aquí hoy al final el problema no es que usted o su juventud decidiera o no ser azafata el problema es aquellas mujeres que se ven en la obligación de ser azafatas porque a lo mejor no las contratan como administrativas en una empresa no, no, no digo su caso no estoy diciendo su caso un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo déjame no, no déjame que le déjame terminar la frase claro déjale que se denigrante no, no es que estás sexualizando el trabajo de estas señoras y estás cosificando el trabajo de estas señoras como si fuese un trabajo bueno es que nadie ha dicho que sea denigrante sí, con tus palabras lo has dicho en el momento de nombre de mis palabras y le cuento lo que estoy diciendo de verdad para que lo puedan comprender todos los que me ocupan aquí claro, o sea que la descontestabilización se explica pero me deja explicárselo es un segundo es un segundo no es cuestión de que se denigre o se sexualice un trabajo es cuestión y todos lo hemos visto que en la fórmula 1 no hay azafatos punto no las estoy cosificando yo quien elige esa postura elige que solo sean mujeres no lo estoy diciendo yo eso es una cosa que esa empresa lo está eligiendo para el que parezca que esas señoras estaban obligadas por el que no les han ofrecido el empleo esa es la frase que te has dicho pero Mario vamos a ver también estas señoras se han preparado quizá profesionalmente físicamente hablan idiomas mentalmente hablan idiomas que puede ser administrativas como has dicho pero son las mismas que van en el tour de todo el mundo yo entiendo que esto sea un 4 contra 1 puedo entenderlo pero déjenme explicar Mario concluye Mario concluye por favor es que yo no estoy hablando de que el trabajo de azafata sea uno deligrante que no lo es un segundo no te he interrumpido es que yo no estoy diciendo eso y no porque usted diga que lo he dicho lo he dicho no es así no es cuestión de que el trabajo de azafata sea deligrante que no lo es en absoluto se elige voluntariamente porque si no lo dijera voluntariamente estaríamos hablando de otra cosa y mucho más seria de lo que estamos hablando es de que se utiliza para lo que se utiliza y que no haya azafatas ¿en qué se utiliza para qué se utiliza? ¿el empleo? no estoy hablando de eso y deje de poner palabras en mi boca estamos hablando del caso con el que hemos abierto a la de Tulia que es el de la Fórmula 1 supongo que lo que quiere decir es que se sexualiza que es como una actividad sexual es evidente vale voy a poner un ejemplo no no solamente un ejemplo porque es cierto es verdad cualquiera que haya o por lo menos estudiado o sea interesado por el mundo de la publicidad sabe que el sexo vende el sexo vende y ahí pues se pone es verdad que se podría abrir a los azafatos y sería perfecto pero por qué pero por qué si nos indignamos bueno nos indignamos no o se indignan o se monta hay un lobby en contra de que se sexualice se sexualice estas azafatas y por ejemplo yo he visto un anuncio muy llamativo de un desodorante hace poco que me llamó mucho la atención en la que un chico muy atractivo salía salía y en un falso espejo un montón de mujeres ese hombre está sexualizado hay algún lobby pidiendo que se prohíba a esa marca a utilizar modelo vamos a ver yo no sé como decía que yo ni quito ni pongo rey pero hay una cosa y es que lo que yo sí estoy en contra en cualquier actividad es la cosificación de la mujer la mujer no es una cosa es una persona y hay comportamientos comportamientos que lo que están incitando es a la cosificación de la mujer como objeto sexual y Orlena lo estaba poniendo ese ejemplo yo a mí ese anuncio me llamó también mucho la atención es decir yo no sé cómo se puede permitir ese tipo de anuncios si es que realmente estamos hablando todos los de color y hombres son así hablando de igualdad pero tampoco acabo de entender por qué las señoritas que entregan que ayudan en la vuelta en la entrega de la vuelta ciclista a España o o en la fórmula 1 tienen que llevar minifalda tampoco lo acabo de entender y seguramente lo exige el guión no porque ella quiera seguramente lo exige el guión ni tampoco tienen por qué llevar minifalda la recogepelotas del tenis y posiblemente lo que debe suceder es que vale si ese papel lo tiene que desempeñar alguien y lo tienen que desempeñar mujeres que esté abierto también a los hombres y no se le exija una vestimenta strict to sensu no, no es que tiene que llevar minifalda no, puede llevar pantalón por qué no vale o como quieran o como quieran ellas o que se las dé la opción pero lo que sí que estoy en contra en cualquier caso es de la cosificación de la mujer para cualquier cosa y ocurre y ocurre en demasía no solamente lo que hemos dicho en los campeonatos de 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 fórmula 1 en el ciclismo está ocurriendo los anuncios está ocurriendo en muchas en muchas actividades lo de ser lo de ser azafata lo de ser azafata no es denigrante no es denigrante como como tampoco lo es lo de ser azafato no es denigrante lo que lo que es denigrante es que a la mujer se la cosifique y que se la ponga ahí como un atractivo de carácter físico como un adorno eso sí yo creo que el debate que estamos hablando es simple y llanamente el denigrar a la mujer de alguna forma no no hay más porque la mujer por sí sola sabe muy bien qué trabajo cómo tiene que vestir o cómo no tiene que vestir si esta señora a aquella señora o a otra señora se le dice que se ponga mini falda y no le va pues no va a trabajar ahí me explico la mujer por sí sola se tiene que dignificar y la tenemos que dignificar porque lo vale y aquí no me vale es que yo que buena está y como que cachaje que es lo que realmente detrás de todo eso de ese problema es lo que hay cascom pero entonces los desfiles de moda pues igual van a desaparecer o claro por estar arriba donde hay sí que hay paridad porque hay modelos masculinos por esta misma regla de tres claro que por eso yo decía al principio de mi intervención que al final las cuestiones de igualdad de género se pueden quedar en la mera anécdota y no irnos a las cuestiones que verdaderamente son importantes cuando estamos hablando de medidas para fomentar la conciliación familiar siempre habrá que habrá que ver las medidas que sean más necesarias para fomentar la entrada de mujeres en los puestos de representación habrá que pensar efectivamente en cómo nosotros podemos tener mayores accesos al crédito para tener empresas ese tipo de cosas son realmente interesantes importantes y con dos vertientes una sin entrar en el ridículo y dos sin que además cuando a nosotras nos elige para un puesto determinado tengas que estar permanentemente demostrando que no estás ahí por cuota y pongo el ejemplo de una cuestión Fernando que llevo todo el día indignada la posición del partido socialista en cuanto a la elección del candidato a vicepresidente del banco del banco europeo que no quieren aguindos porque no es una mujer es que preferimos una mujer y entonces yo pregunto si mañana se cambia el candidato y se elige una mujer esa pobre mujer va a tener que estar pensando todo el tiempo y demostrando que ha llegado allí no porque era mujer exclusivamente y ese es otro veto y ojo que yo soy de las que pienso que las medidas de paridad pese a no compartirlas al 100% han fomentado mucho que las mujeres podamos estar en muchos puestos de dirección y que bueno no es desde luego el caso ideal pero han venido bien pero claro luego actitudes ridículas de estas que esta señora y yo hemos llegado a donde hemos llegado o llegaremos a donde lleguemos por nuestros propios méritos con mucho esfuerzo y actitudes como estas en las que no lo que quiero es quitar a fulano que creemos que no tiene ninguna tacha de bueno en cuanto a idoneidad y simplemente lo que queremos es un perfil femenino porque nos parece que ahora perdón es lo que toca pues no viene muy bien Mario de la Osa en Andalucía se ha creado un debate para mucha gente increíble para otra gente adecuado con el asunto del piropo por ejemplo el tema del piropo cuando mucha gente dice también o muchos ciudadanos opinan que el requiebro no es necesariamente una exaltación del machismo y mucho menos una forma de acoso pero todo esto se incluye dentro de un es un debate un subdebate dentro de un debate el que mucha gente denomina en todas las redes sociales el de prohibir por prohibir porque también desde diversos sectores ya empiezan a decir que algunos cuadros como la Maja Desnuda de Goya la Benur de Velázquez que fue apuñalada en el año 2014 por una activista este cuadro rompió el hacha del cristal del museo donde se encontraba es decir entra dentro del debate de prohibir por prohibir y que además viene de sectores bastante localizados yo no creo que sea prohibir por prohibir o desde luego tampoco lo sé porque habría que ver cada caso y cada prohibición si tiene o no fundamento yo con respecto a esto que estamos diciendo del piropo respecto de lo que estamos diciendo de la cosificación este anuncio al que hacíamos referencia antes o casi para cualquier asunto de este tema hay una norma que la he escuchado muchas veces y yo creo que muchas veces nos sirve es decir cuando veamos una situación graciosa respecto de algo que se diga de una mujer o respecto de un anuncio femenino cambiémoslo al masculino y si es imbécil completamente es una cosa completamente fuera de lugar es que es machista eso siempre sirve es decir pensemos en cualquier situación a la que la sociedad somete a la mujer y pensemos cómo sería esa situación si la llevase a cabo un hombre normalmente eso nos saca del lugar por lo tanto ¿quién hemos visto? ¿a mí? ¿nunca? ¿jamás? a lo mejor es porque no lo merezco pero yo creo que por mi condición de hombre me han hecho un piropo por la calle yo cuando he tenido que volver por la noche a casa nunca me he sentido inseguro yo cuando me han dicho algo por la calle y si me han dicho un piropo me he venido arriba porque jamás he sentido la inseguridad de que iba en contra de mi género y estaba en una situación de peligro respecto de lo que estaba ocurriendo yo creo que eso le ocurre a todas las mujeres que tienen que volver solas por la noche a casa les lanzan un piropo y puede ir normalmente con segundas intenciones yo no creo pero sí que creo que a un hombre nunca va a ir con segundas intenciones y creo que nunca un hombre va a sentir miedo de esta situación por lo tanto y termino ahora mismo que antes habéis hablado mucho más creo que situaciones como esta sí que se solucionan con la movilización social por ejemplo la huelga del 8 de marzo esa huelga que Ciudadanos dice que no puede seguir porque es ideológica porque no lo comparten porque tiene carga comunista incluso como ha dicho una de sus diputadas yo creo que esa movilización social y sobre todo ese feminismo y no confundamos el feminismo con cosas de mujeres digamos feminismo como cosas de iguales son las que nos tienen que permitir poner el foco sobre la situación y solucionarlo entre todas Olena me ha hecho gracia que hayas hablado además de esa convocatoria de huelga feminista ¿has leído la convocatoria? por supuesto porque es que es contra el etereopatracado el capitalismo en fin no es que yo también la tengo porque es que da la casualidad de que estoy yo también trabajo el grupo de mujer de mi partido y fui una de las que dije yo evidentemente lo primero es que encontramos una razón para ir a una huelga que tiene que ver la igualdad ahora con una huelga y lo segundo que por supuesto yo no me voy a manifestar en contra de algo que no creo que exista que es lo del etereopatriarcado no creo que exista el etereopatriarcado es importante se está grabando esto y creo que es importante de cara al debate de las elecciones de 2019 yo no creo que exista el etereopatriarcado yo llevo trabajando desde los 18 años he trabajado con muchísimos hombres también con mujeres nunca me he sentido ni acosada a mí se me han lanzado muchos piropos por la calle en privado y tampoco me siento es que yo no creo que el hombre sea mi enemigo ni nada por el estilo ni me siento amenazada y cuando si vuelvo a casa por la noche no me siento insegura porque crea que hay por los hombres porque me den miedo de los hombres sino porque puede haber puede haber locos o puede haber delincuentes que también atacan a hombres de hecho si he tenido compañeros amigos a los que sí han atacado quiero terminar termina por favor simplemente de todas maneras que se esté mezclando el debate de la igualdad que la igualdad de las mujeres no es que queramos ser hombres nada queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades punto pelota no queremos ni que se coarte nuestra libertad ni que se nos diga cómo nos tenemos que vestir ni que se nos diga a qué hora podemos salir ni que se nos diga si alguien nos puede o no lanzar un piropo por la calle y cómo nos tenemos que sentir porque yo si he oído de los señores de Podemos el que sea hasta delito que te lanzan un piropo no, eso no es verdad sí, sí que tenía que ha habido alguno que lo ha dicho uno se ha podido venir arriba y que puede ser un delito porque es machista lanzar un piropo bueno, en fin yo no quiero que los hombres me tengan miedo ni que coartarles en su libertad de poder decir cualquier cosa Fernando sí, sí por favor quiero que y quiero ya para terminar meter precisamente en el debate introducir en el debate precisamente la noche de los joyas parece que fue otra noche de reivindicaciones precisamente feministas o femeninas una de las reivindicaciones evidente más evidentes es el tema de la discriminación salarial y eso sí que hay que atajarlo ahí estamos de acuerdo y lo que no puede ser es que el presidente el presidente del gobierno en ese tema huya y mire para otro lado eso no puede ser porque además él tiene que ser referente para todos para todos los españoles hombres y mujeres y por tanto tiene que contemplar a ambos desde la perspectiva de igualdad yo creo que ahí ha sido un patinazo tremendo luego ahí esa reivindicación esa reivindicación de hacer que que lo femenino tenga más penetración en la vida social que a mí me parece muy importante y sobre todo que todo se contemple desde perspectiva de igualdad que es también eso aquí yo particularmente a mí lo que me ofende y yo creo que a las mujeres también los ofende a cualquier es eso que se quiera hacer de la mujer un objeto eso sí que lo que ofende pero lo que lo que está claro es que y estoy con Orlena en el sentido que decía bueno vamos a ver yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres no se sienten acosadas es decir hemos el problema es que situaciones situaciones singulares situaciones no pero pero situaciones no situaciones singulares situaciones situaciones singulares acabamos generalizándolas y no es eso evidentemente se dan situaciones singulares pero no se puede generalizar que todos los hombres somos maltratadores en absoluto pues entonces no se puede tampoco hacer demagogia y decir que las mujeres no las mujeres tienen su puesto y hay que dárselo y dárselo en todo salarial tal que no lo hacemos y que la política de este país en los últimos años se ha olvidado de eso de esa igualdad real entre hombres y mujeres que tienen las mismas capacidades o más cuidado o más o más voy a dejar los últimos segundos ya porque no estemos que ir a publicidad a otro nuevo nuevo bloque e introducido de los Goyas veo que no lo ha visto nadie adelante termine me parece ya hablando de los Goyas me parece fatal que aproveche un acto de lo más lúdico y demás para mostrar pues sus taras que sea adecuado para los espectadores o no claro eso hay que hacerlo donde hay que hacerlo la reivindicación exacta era precisamente perdón que Claudia que quiera intervenir también celebró reivindicaciones pues precisamente para que hubiera más actrices en el mundo del cine español más directoras pero bueno hay directoras que tienen un Goya como hicieron y Ciar Boyahín Coiset Pilar Miró gracias a Queregeta son grandes directoras yo te pregunto a ti que tiene solo la culpa el Estado los gobernantes entonces que no haya tantas mujeres pues la industria a mi que los Goyas quiera reivindicar la academia del cine perdón a ver a mi que los Goyas quiera reivindicar una cuestión social me parece muy lógico muy legítimo y bueno es parte de la cultura evidentemente pueden expresar lo que les dé la gana pero yo vuelvo a lo de antes efectivamente aquí hay una cuestión que nos podemos quedar en lo accesorio para ir a lo fundamental y es momento de la política y claro hablaba Fernando del tema de una cuestión que es una frase totalmente sacada de contexto y mientras yo la estoy escuchando permíteme me acordaba yo por ejemplo de que aquí en Toledo tuvimos un alcalde que a un plan de pavimentación le llamó plantacones porque según él decía que claro que eran para que las mujeres que era quien se lo habían pedido pudieran ir mejor ese señor ha llegado a ser presidente de la junta de comunidades de castilla de la bancha y en el pleno y en el pleno pues eso bueno pero si es el presidente que vosotros aprendáis porque ese señor se llama Emiliano García Paje y llegó a ser presidente este señor por ejemplo permitirme este señor por ejemplo llamó chachas a las señoras de la limpieza dijo que Cospedal no sabía ni pasar a la estudiadora y el pleno del ayuntamiento con Izquierda Unida incluso acabó reprobando al alcalde por las declaraciones machistas al alcalde y a un montón estamos fuertes Claudia pero no me cortes perdón 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 deje que termine Claudia ya lo que voy es efectivamente cuando hablamos de este tipo de cuestiones son fundamentales las políticas y los políticos y como encaramos las cosas pero claro lo que no podemos permitir es que haya cierta gente que haga ciertas declaraciones y por el mero hecho de que sean de nuestro partido le apoyamos sin más Claudia no le corto de verdad es que tenemos que ir a policía me gustaría de verdad alargar este debate Mario 15 segundos no perdón perdón aquí intento intento perdón 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 Mario le voy a hacer una aclaración yo tengo un pinganillo porque hay un director que se llama José María Marín que me dirige y me va contando los minutos que cada uno de ustedes utilizan para intervenir y es lo que intento ser muy ecuánime en el tiempo y cuando dice ellos han hablado más acaba de meter a la señora del PP de Ciudadanos y a un señor que es la voz de la calle o sea no va nadie contra tuya Mario de verdad y por finalizar la señora claro que sí yo me da mucho gusto que en su experiencia vital jamás haya sentido ese miedo pero hay una cosa que se llama sororidad y creo que sí que se puede no hay que huir de la generalización sororidad es decir hay otras mujeres que sí sienten este miedo y flaco favor les hace hoy estoy aquí diciendo que la mayoría de las mujeres no sienten ese miedo porque yo me alegro mucho de que usted no lo haya sentido señora de Miguel me alegro mucho pero hacemos un flaco favor generalizando como que eso no ocurre estoy metido en la libertad en la libertad de la mujer eso ocurre y el heteropatriarcado señala brecha salarial señala brecha salarial me gustaría luego hablar de la brecha salarial también en otro momento y en otro debate alargaremos alargaremos este asunto porque a la vuelta nos vamos a quedar aquí en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Toledo estamos a un año y cuatro meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales y parece mucho pero los partidos políticos en su mayoría no lo ven así señor Gascon nos consta que ya se están realizando sondeos internos encuestas y sobre todo lo que están haciendo es tomar posiciones para lo que viene la decisión de los ciudadanos enseguida abordamos esas previsiones que tienen como horizonte las elecciones locales y regionales los partidos políticos en Castilla-La Mancha ya están creando alineaciones formando equipos y buscando un líder o una lideresa para que les lleve a ganar las elecciones del 9 de junio de 2019 en la región se iban a celebrar el 26 de mayo pero la ley obliga a retrasarlas para que coincidan con las elecciones al Parlamento Europeo por tanto tendremos municipales y autonómicas iremos a votar dentro de 16 meses y como tenemos en este programa representantes de esos partidos que van a luchar electoralmente pues nadie mejor para que nos comenten el clima que se está viviendo tendremos tiempo seguro en este Brasil y en el futuro de debatir pero parece que ya muchas de las acciones que llegan al ciudadano se realizan en clave electoral señor Gascon bueno pues efectivamente se va notando que se están acercando las elecciones es un mal rollo se respira vamos sí pero es un mal rollo para el ciudadano no le gusta a usted la campaña electoral vamos no 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 nos confundamos no no tenemos que esperar a un año o año y medio a que sean las elecciones para realizar los programas políticos con los que se han comprometido con los ciudadanos que es lo que están haciendo se comprometen con los ciudadanos y luego al final corriendo vamos a hacerlo eso es lo que no queremos los ciudadanos y estamos hasta los mismísimos y no voy a decir que todo el mundo lo sabe de que eso ocurra pero todos los partidos me da igual Pepe que Juan no señor tú has prometido a por ello y a por ello desde el primer día a trabajar desde el primer día porque da toda la sensación de que estos señores están cobrando un dinerito y no cumplen muy rico y no curran porque el ciudadano quiere ver que yo prometo los colegios pues todos los médicos desde el primer día y aún tanto en el Estado como en las regiones están los programas políticos con los cuales salieron estos señores sin cumplir y eso no se puede permitir vamos a escudriñar partido por partido yo tengo aquí datos de todos los partidos que están aquí representados en este braserillo que están sentados al brasero Podemos Mario de la Osa arrancará parece ser en marzo ya lo ha dicho su líder Pablo Iglesias su maquinaria para las elecciones de 2019 con la vista puesta sobre todo en los comicios municipales es decir en marzo de 2018 también las autonómicas y las europeas y desde la dirección de su partido del partido morado explican que este año destinarán buena parte de sus recursos económicos y también humanos a feminizar precisamente hemos estado hablando antes del tema a feminizar la organización formar a la militancia o extenderse por el medio rural Mario me llama mucho la atención el escándalo que le produce a mis contertulios habéis escuchado eso de feminizar no, no yo puedo explicar textualmente no, no es que están entendiendo feminizar la política como un segundo por favor Claudia le he preguntado cuando hablamos de feminizar no estamos hablando de meter más mujeres en las listas de lo que estamos hablando es de hacer las más feministas las listas eso no significa más mujeres porque quien confunde feminismo con inserción de mujeres es que primero no sabe lo que es el feminismo o intenta confundirnos eso es lo primero feminizar la política feminizar la política significa hacer una política feminista es decir igualitaria no para las mujeres o para los hombres para todos pero vamos a ver relájense un segundo mira, vamos a ver el feminismo no es más mujeres el feminismo es igualdad y esto es así cuando hablamos de feminizar la política de lo que estamos hablando es hacer una política transversal igualitaria para todos y no estamos hablando solo de cuestiones de género que el feminismo no solo habla del género y la igualdad salarial que no reconocen en Ciudadanos estamos hablando de otras circunstancias al final hablamos de que empezamos en marzo con un movimiento municipalista amplio y generador centrado en Castilla-Lanchal claro se entiende que es en los ayuntamientos donde se hace esa política de cercanía fundamental cuando nos pongamos a trabajar en eso hay que hacerlo con el tiempo de que no nos pille el toro no nos pille el toro porque son cosas muy amplias a la gente hay que explicarle las cosas y nosotros mismos tenemos que dejarnos explicar por la gente para proponer las cosas bien porque aquel que se quede un erudito o una erudita está confundida las cosas la ciencia no es innata y nadie nace aprendido empezar en marzo no significa que sea muy difícil significa que tenemos mucho que escuchar y trabajar con los niños le voy a preguntar por nombres por candidatos la respuesta más directa Claudia quiero simplemente corregir una cosa breve por favor lo que acabas de decir es totalmente incierto eso de que vais a ir a hablar a la gente a verlo yo tengo aquí el caso en Toledo de una asociación vecinal de nueva creación que ha pedido reunirse con ustedes y ustedes se han negado no creo que se hayan negado si se han negado podemos o ganemos se han negado ganemos no podemos yo no puedo hablar por ganemos no no ganemos pero que es podemos no 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 en absoluto son cosas con sus confluencias si esa es su democracia no la quiero claro que tenemos mucho que explicar porque hay gente que no la quiere escuchar vamos a que el espectador del braserillo conozca por ejemplo también algunos datos interesantes vamos a Claudia Alonso Partido Popular precisamente en una entrevista concedida al diario El Mundo la ministra y también expresidenta del ejecutivo Castiano Manchego y presidenta del PP y presidenta del Partido Popular en Castilla y La Mancha recuerda que hoy por hoy es la presidenta del partido en la región y afirma afirmó en esa entrevista que hará lo que se considere mejor para el PP y para Castilla y La Mancha en el sentido también de las responsabilidades que ahora tiene asumidas y ante la pregunta si le gustaría ser presidenta de Castilla y La Mancha afirma que y lo dijo bien claro en la entrevista del Mundo a mí lo que me gusta es ser ministra de Defensa no dejó claro si quería ser presidenta del gobierno que también se lo preguntaron presidenta de Castilla y La Mancha o a ella lo que le gusta es ser ministra de Defensa pero aparte de que a mí me haya sorprendido mucho eso de que en Podemos antes no y ahora sí vayan a hacer una política transversal igualitaria para todos lo cual significa que antes no la hacían vale yo entiendo a mí cuando estabas haciendo la entradilla de este bloque me ha gustado mucho porque decía no y ahora los partidos están buscando líderes y formando equipos y haciendo proyectos pues deben de ser en el PSOE porque nosotros líderes de equipos y proyectos llegamos teniéndolo bastante tiempo y hace bastante tiempo y muy claro nosotros tenemos una presidenta del partido que perfectísimamente es una candidata idónea porque ha sido yo creo la mejor presidenta que ha tenido esta comunidad autónoma pero es que además tenemos otras 20 personas que podrían asumir perfectamente ese reto o sea nosotros no somos un partido de estos personalistas que o fulano o se muere el partido y se acaba lo bueno nosotros efectivamente tenemos un proyecto político tenemos un equipo formado y sobre todo lo que tenemos es otra cosa a mí me sorprendía hasta que decía Gascón no es que la gente yo voy por la calle y a mí no me preguntan oye las elecciones que son dentro de año y medio casi ¿cómo vais? ¿qué vais? a mí la gente me pregunta sobre todo tipo de temas me preguntan oye mira es que me han dado en la lista de espera dos años para que me operen de no sé cuántos mira que resulta que mi hijo está en un colegio y resulta que está estudiando en un barracón oye mira fíjate el agricultor que es que está esperando desde hace años y medio que le pasen la PAC entonces yo creo que mientras que hay partidos que están pendientes de ese tipo de cosas hombre yo creo que ahora mismo si nos vamos no sé a Puerto Llano por ejemplo nos vamos a Puerto Llano y tú crees realmente que la gente está más pendiente de a ver a quién ponemos los partidos políticos para ganar las elecciones o de ver por ejemplo si los ginecólogos que están atendiendo allí están realmente capacitados tienen la titulación o pasa lo mismo en otras provincias bueno pues yo voy a ir rascando rascando que es lo que a mí me interesa y a los espectadores también Fernando Mora diputado regional del Partido Socialista precisamente precisamente también desde el PSOE se afirma que se está muy que está muy cohesionado el Partido Socialista en torno a Emiliano García Paje y más después de las primarias señalando que ha salido precisamente de ese proceso de primaria muy fortalecido tampoco hay discusión no claro que no hay discusión luego entramos en las alcaldías luego entramos en la alcaldía vamos a ver Gascon déjame que hable no hay no a la prensa yo te digo lo que hay ayer la tribuna perdón Gascon déjale que termine yo creo que el PSOE lo tiene muy claro el candidato y yo creo que ahora mismo es el único partido que tiene claro el candidato va a ser Emiliano García Paje lo va a ser y por tanto nosotros afrontaremos las elecciones no solamente con un proyecto sino con lo hecho con lo hecho algo que nos lleva el PP y el señor Gascon nos lleva exigiendo que hagamos lo que venía en el programa no en cuatro años sino el primer mes y el primer mes es imposible no, no, no el primer mes Gascon yo te he respetado por favor y evidentemente es imposible y todos los ciudadanos lo saben o sea las cosas hay que hacerlas evidentemente poco a poco porque cuando se despiden se despiden miles de profesores y hay que recuperar los profesores cuando se despiden miles de sanitarios y hay que recuperar la sanidad cuando se paran todas las obras en los hospitales y hay que poner en marcha las obras de los hospitales no se hace de la mañana a la noche no eso tarda un tiempo evidentemente y el que piense lo contrario es que debe ser un santo milagrero y estamos avanzando sí y mucho y bien y desde luego estamos recuperando todo lo que se perdió durante los cuatro años de la oprobiosa que fue la gestión de la señora de Cospedal un auténtico desastre el PP no tiene candidato y por qué no tiene candidato porque la señora que se presentó a las elecciones en cuanto pudo se marchó en cuanto pudo se marchó porque fue incapaz de quedarse aquí para defender lo que ella había hecho ¿por qué no podía defender lo que ella había hecho? porque fue un auténtico desastre pero no solamente se fue ella es que se fueron todos sus consejeros no quedó ni un solo consejero hoy están casi todos en el Ministerio de Defensa casi todos en el Ministerio de Defensa dice claro hombre si tienes un proyecto para una región y realmente quieres a esa región te quedas en la región y eso no lo ha hecho la señora de Cospedal entonces yo creo que nosotros estamos avanzando estamos cumpliendo con muchos problemas y con muchas dificultades el programa porque la situación en que se quedó Castilla-La Mancha fue auténticamente desastrosa y desde luego el mejor candidato para presentarse a las elecciones y ganarla es Emiliano García Páez porque además a la señora Alonso la ha demostrado en más de una ocasión la señora Alonso que habla del plan Tacones y no sé qué agradecido por por la inmensa mayoría de las mujeres de Toledo que efectivamente lo pidieron y las mujeres de Toledo perdón a Fernando no digas eso déjame la inmensa déjame que déjame que termine déjame que termine no puedes decir que las mujeres pedimos que hicieran un plan de pavimentación para llegar a Tacones me vas a dejar terminar porque yo entiendo que tengas que defender pero es que eso es indignante vamos a ver vamos a ver Toledo tiene un problema sí pero no porque no me vas a dejar terminar Claudia por favor luego contestar Toledo tiene un problema y es el empedrado y evidentemente las mujeres tienen derecho a ir con Tacones y son las que realmente tenían dificultades para caminar por las calles bueno hay un plan que se llama Tacones que no tiene por qué denigrarse no no tiene por qué denigrarse pero ruego que termines con esa pero si la señora Alonso me deja terminar que no me deja terminar que cuando la molestan las cosas interrumpe no tengo por un síntoma Claudia perdona Orrena tiene que hablar la señora Alonso tiene un problema y es que ha visto al señor García Páez en ganar dos veces las elecciones al ayuntamiento de Toledo gracias entre otras personas a ella vamos a una vamos a lo que era una incógnita perdón perdón no ganasteis vosotros Fernando perdona ganas quien gobierna no no ayudarme por favor ayudarme quiero y ayudar a Olena de Miguel representante de Ciudadanos que participa también en el debate una un pellizquito también sobre Ciudadanos que antes era una incógnita o hace un tiempo durar una incógnita ahora supongo que ya en Castilla-La Mancha se presenta ya a las próximas elecciones porque bueno es un partido que incluso desde muchos mentideros mentideros periodísticos desde muchas columnas se les pone como alternativa también al partido al partido popular pero en Castilla-La Mancha y en otras ciudades importantes de la región Ciudadanos no tiene tampoco mucha mucha presencia hasta mayo creo que no se deciden por estatutos del partido de las cabezas visibles hasta mayo en el estatuto no aparece una fecha esa es la información que tengo precisamente de su de Ciudadanos de Talavera de la Reina me decían eso que hasta mayo no se sabía precisamente si no sé de dónde han sacado de mayo porque si las elecciones caen en diciembre porque en mayo no estamos en eso de otras maneras antes de bueno que muy gustosamente contesto todo lo que eran de los entresijos de mi partido quiero contestar una cosa porque se nos ha acusado Ciudadanos directamente por el señor por Mario de la OSA de no luchar por la brecha salarial y de ser poco menos que machistas yo no sé exactamente en qué ayuda a la lucha por la igualdad el feminizar listas que no me ha quedado claro todavía muy bien qué significa porque meter en una frase igualdad transversalidad y tal y utilizar muchos eslóganes y hacer un remix y batirlos luego no funciona para nada pero yo solo quiero poner un ejemplo nosotros ahora mismo en las cortes nacionales tenemos 32 diputados y Podemos tiene 71 Ciudadanos ha conseguido la ampliación del permiso de paternidad es uno de los primeros pasos para conseguir esa igualdad para poder luchar contra esa brecha salarial que realmente es porque cuando te van a contratar si eres una mujer joven piensan que vas a estar de baja maternal y entonces si tiene que haber una baja maternal o una paternal esa diferencia deja de existir o también hemos llevado medidas para que las autónomas puedan reintegrarse otra vez en su trabajo después de la maternidad ¿qué ha llevado Podemos al Congreso que ha conseguido por la igualdad de la mujer? Nada a lo mejor habrá dicho feminidad alguna vez en el estrado pero bueno a lo que íbamos en cuanto a nosotros como hasta ciudadanos es verdad que tenemos la presencia que tenemos es moderada ahora mismo en la región porque en 2015 cuando fueron las autonómicas y municipales éramos una formación muy joven en el resto de España realmente acabábamos de empezar y entonces pues tuvimos aún así tuvimos unos buenos resultados tuvimos bastantes concejalías algunas alcaldías por muy poquito por esta ley electoral que tenemos teniendo casi los mismos votos que Podemos ellos tuvieron dos diputados y nosotros ninguno porque los votos de unas provincias valen más que en otros una de las cosas que tenemos que cambiar pero bueno nos quedamos ahí en las puertas aún así estamos ahora mismo consolidando nuestra estructura desde el año pasado que hicimos una una asamblea general cambiamos los estatutos cambiamos la forma de organizarnos estamos ahora mismo se ha implantado durante todo este año una nueva estructura que se está consolidando ahora entonces ahora lo que estamos como bien decía Claudia no estamos muy mucho tenemos 16 meses por delante la campaña electoral llegará además llevamos tres años de campaña electoral casi ininterrumpida ahora lo que estamos es a trabajar al día a día a hablar con los ciudadanos y a tomar contacto con la sociedad castellano-manchega y hacer programas pues sácame de la duda contéstame cuando los órganos del partido en Castilla-La Mancha van a elegir a la cabeza de lista tanto los municipios de la región como el propio líder o lideresa de la región bueno según nuestros estatutos allí donde haya bueno los candidatos a la regional es decir a las cortes a las cortes sí que se eligieran por primarias ahí se presentarán los compañeros por primarias por primarias ¿cuándo? por primarias todavía no tenemos fechas que no hemos hablado de eso porque no además eso no aparece en los estatutos por eso me sorprendía todavía no bueno la información que yo tenía y las municipales y las municipales donde haya agrupaciones de menos de 400 militantes no se harán primarias serán unas propuestas y se elegirán ¿cuándo? ¿a partir de qué fecha? pues lo mismo que las primarias pues pregunte si va a ser en mayo del año 2018 no, no hace falta yo estoy en la ejecutiva nacional le aseguro que eso de mayo no aparece en los estatutos que también los he aprobado yo como compromisaria y no hay una fecha no hay una fecha de hecho por ejemplo hubo unas elecciones catalanas el 21 de diciembre antes de que se anunciaran esas elecciones como preveíamos que podía haber hicimos unas primarias en las que se ha elegido Inés Arrimadas Gascón lo único que hemos sacado en claro es que ¿a Orlena? si me permite pero vosotros ¿cuántas agrupaciones tenéis con menos de 400 afiliados en Castilla y la Bancada? tenemos muchas agrupaciones bastantes la mayoría Gascón el único el único nombre que tenemos claro a partir de ese momento es Emiliano García Pagé como presidente Castilla pero según parece yo la calle es lo que dice perdón Claudia yo lo que los mentideros y demás la opinión de la calle sí los periódicos apuntan que la señora Tolón alcaldesa de Toledo pues le va a echar el pulso a Emiliano García Pagé para presentarse como presidenta de Castilla la Mancha o cual dato eso está en la red Fernando Mora muy breve la señora Tolón se refería no a estas elecciones sino a las siguientes cuando ya el presidente García Pagé no podrá ser candidato porque el mandato es de ocho años como en América que hay que leerlo Mario José García Molina hay una tendencia que está contra Emiliano y otra que no está enterado el señor sabe mucho de la vida local Mario de la Osa a mí me interesaría saber también cuál va a ser el papel de Podemos José García Molina está gobernando ahora Castilla la Mancha ayudando a gobernar a Emiliano García Pagé es vicepresidente de la región no sé la gente también puede preguntarse eso coalición pacto cómo Podemos vuela solo me interesaría saberlo haría bien la gente en preguntarse qué van a hacer los partidos José García Molina va a ser el líder de Podemos es que te puedo dar una respuesta clarísima yo no puedo hacer como ha hecho el señor Mora y decir Emiliano García Pagé en Podemos porque tenemos primarias porque cuando llegue el momento nosotros tendremos que celebrar unas primarias tanto a las cortes regionales como a los municipios para elegir a los candidatos y candidatas unas primarias que tendrán su corrección de parida como la ley exige y su corrección de cremallera para dar igualdad de oportunidades como ha de ser eso tiene que ser así por lo tanto José García Molina si llegado el momento decide concurrir a esas primarias pues bueno él será uno de los candidatos pero obviamente a día de hoy no es que yo no pueda darle la respuesta es que esa respuesta no existe pero te estás perdiendo el capítulo previo o sea antes de que llegue todo el tema de las primarias de Podemos lo importante es cuando se va a producir la escenificación del divorcio entre el gobierno de PSOE y de Podemos que es evidente y sabemos todos que evidentemente no van a llegar hasta el final y está veo que te estás con la bola de vamos a ver teniendo en cuenta como ha sido la legislatura que ha sido el desarrollo de una novela y además bastante cutre de ahora te quiero ahora no te quiero ahora firmamos un pacto con notarios ahora me levanto el presupuesto que habría preferido usted señora Alonso que se calláramos en el inmovilismo no presupuestario no aprobar las cosas que no hubiera partido que no hubiera ley de transparencia que no hubiera ley de vivienda digna antes de que llegue antes de que llegue el momento de elegir antes de que llegue el momento de si yo entiendo que os molesta pero antes de que llegue el momento de elegir los candidatos de manera oficial dentro de los partidos del tuyo del tuyo del mío y de tal todavía nos queda ver el último acto y la traca final no pero que he dicho que el día 14 de diciembre y acaba el divorcio también es el día estamos en febrero perdón 14 de febrero efectivamente bueno la última vez que rompieron el pacto fue el viernes de dolores no te acuerdas cuando se levantaron con el tema de los presupuestos aún quedan más cosas como por ejemplo desarrollar esta ley de transparencia esta ley de participación perdón cascón cascón claro que esto bueno primero lo tenéis que llevar a los cortes todavía está el cuerpo le va a pedir votar a favor aunque luego no le dejan en las cortes porque es una buena ley la que se está haciendo con respecto al tema de las primarias en el peso en el peso de va a haber primarias pero también las normas del peso dicen que quien es presidente o alcalde en el primer mandato no tiene por qué someterse a primaria sin consecuencia en el segundo mandato no es decir el primer mandato dos mandatos lo dice la ley de gobierno de castilla la mancha ya no solamente ya no solamente lo es que se lo cambió bueno a mitad de legislatura para poderse presentar a lo mejor vosotros habéis hecho lo mismo no iba con una pregunta de otro sentido entonces cuando pasen ocho años si tendrá que haber primarias necesariamente y aquí solamente la habría si Emiliano García Páez decidiese no presentarse bueno pues vamos a terminar simplemente esto sí que se lo voy a pedir pero 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 encarecidamente que sea súper breve porque me están diciendo que nos tenemos que ir a publicidad para luego abordar un tema que tiene que ver con el vino y con tabarnia ¿cómo mezclaríamos castilla la mancha tabarnia y el vino? bueno pues enseguida se lo vamos a contar pero estamos hablando en Teletoledo y estamos debatiendo en una televisión provincial donde hay otras localidades muy importantes nos vamos a quedar con dos con Toledo y con Talavera de la Reina porque nos interesa muchísimo también en Talavera de la Reina gobierna el Partido Popular gracias gracias a un pacto gracias no a desgracias de porque porque le han robado dos concejales gracias a un pacto de un de un ex concejal de ciudadanos de dos ex concejales de ciudadanos que ya no están en el partido tampoco estos dos estos concejales ni en Guadalajara tampoco y en como decía Gascón en Toledo en Toledo gobierna la señora Tolón que es la la alcaldesa del Partido Socialista también con ayuda también con otro de otro partido de los primos de Podemos ganemos bueno entre todos hay un batiburrillo importante y voy a dejar a cada uno de ustedes una valoración también porque además yo creo que pueden opinar sobre el tema pregunto y directamente son Jaime Ramos alcalde de Talavera de la Reina y la señora Tolón dos versos sueltos se lo pregunto a usted señora Alonso es un verso suelto en el Partido Popular Jaime Ramos que quizá en algún momento se haya sentido o se sienta también desprotegido Jaime es un alcalde de raza un alcalde que le duele Talavera y es un grandísimo alcalde que está luchando muchísimo por sacar adelante la ciudad en una situación muy complicada en una situación en la que tiene que hablar y que se tiene que poner delante de sus vecinos y tiene el apoyo del partido absolutamente de hecho es más yo creo que fíjate que es de las pocas veces que yo creo que no me quemo si digo que estoy prácticamente en 100% convencida de que repetirá de concejal y con respecto a lo otro no es un beso suelto me preguntas que si concejal de Toledo entonces le tengo que preguntar al señor Mora por el alcalde de Talavera también pero y con respecto a lo otro yo lo que sí que noto es esa pelea que hay siempre que es muy triste de que el alcalde de Toledo y el presidente de la Junta siendo siempre del mismo partido porque hemos estado cuatro años con diferente partido con el PP en la Junta ha habido una pelea absurda a ver quién quitaba a quién y a mí eso como toledana me duele mucho entonces yo lo que veo es ahora que hay alguna que hay alguna que está intentando moverle la silla a alguno que alguno está intentando no dejar que se mueve la silla y que en medio estamos los telados Fernando Mora eso lo dice una persona que sabe que el señor alcalde Toledo del PP el último está en el Congo porque no le querían no le querían no le querían no le querían no, 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 no fueron a por él y no le querían toda la gente a la que no quieren al Congo es una anécdota pero es así pero pero escúchame sí, sí sí Fernando Cospedal no le quería no le quería no Cospedal no le quería ni ver y me viene aquí con historietas Claudia Fernando en todo partido puede haber sus diferencias pero sobre todo hay un principio y el principio es de unidad en la acción y en los objetivos y está muy claro que la señora Talón y el señor García Pagio tienen el mismo objetivo y es ganar las elecciones en Toledo y en Castilla-La Mancha eso está claro bueno, el asunto el asunto del debate era pero era por contestar y en Talavera de la Reina y en Talavera de la Reina me ha puesto lo que quiera la señora Alonso que el señor Ramos no va a ser el candidato a la alcaldía por parte del PP y por parte del PSOE va a ser la señora actual consejera de Fomento Agustina García ahí sí que no te puedo decir porque habrá un proceso de primaria se rió usted cuando hablo de ser no, no, no hombre pero eso lo puede decir la señora Alonso pero si te digo tiene que haber un proceso de primaria puede que la señora consejera de Fomento se presente o puede que no bueno pues ¿sabes lo que vamos a hacer? después de la publicidad seguimos debatiendo este tema tan interesante el brazerillo más caliente que nunca y además ascuas incluso en la publicidad en este tiempo en el que queríamos en clave preelectoral bueno pues mirar a ese horizonte no tan lejano el tiempo pasa bastante bastante deprisa es inexorable y los partidos políticos haciendo sus movimientos que decía Claudia que no que ellos están tranquilos sin hacer movimientos y que tiene le resumo 20 candidatos para gobernar por lo menos Castilla-La Mancha Nosotros tenemos 20 otro no tiene nada que quedarse con el que tiene Contempla Ciudadanos Orlena por ejemplo que una mujer fuera perdón que una mujer fuera la candidata en Castilla-La Mancha por parte del equipo naranja por así decirlo Hombre es que lo tienen que contemplar los militantes de hecho que yo soy una mujer y me voy a presentar a las primarias si los militantes de mi partido deciden que sea yo pues habrá una candidata mujer dispuesta hombre por supuesto ¿y Claudia? no yo no me voy a presentar por Ciudadanos ¿a nuevos retos? no tengo ningún tipo de duda escucha Claudia no es tampoco de los 20 del PP no 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 tampoco parece ser que Fernando tiene más información que la misma Claudia yo creo que sí yo creo que sí Claudia pasa por ser una de las personas informadas del PP sí es una pena la suerte la suerte perdona es que tengo a Fernando que me va informando no es capaz de aporturar su partido porque por ejemplo en Albacete bueno eso nos podías contar que es lo que les ha pasado Albacete a los de Paje en Guadalajara han tenido unos líos enormes no vamos a ver si la democracia la llama al lío me parece bien como vosotros entonces efectivamente tiene a una Claudia como vosotros no hacéis ni primaria ni nada que funciona al dedo como siempre pues evidentemente no tendréis problemas de ese tipo pero desde luego incluso gente que se presentó al congreso se presentó una cosa y que animidad en torno a paz perdón y luego la ciudadanía usted además que usted que además representa también a un movimiento vecinal de verdad como decía Claudia cree que la gente no piensa en estas cosas es decir claro que estamos haciendo un debate por rellenar o de verdad no piensa en nombres propios gente piensa y piensa mucho y bien en candidatos en candidatos y en programas y en todo yo desde mi experiencia que ha sido mucha 15 años con un movimiento vecinal el segundo más importante de la ciudad de Toledo y hoy colaborando con otro movimiento que no se dignan hablar los señores de Podemos con ellos los otros partidos y han hablado PSOE, PP y Ciudadanos han hablado con ellos porque son de nueva creación pues yo sondeo la calle y yo sé lo que dice el ciudadano y el ciudadano está pues muy 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 interesado en saber quién y cómo y hablan y hablan Bueno y Podemos que incógnitas se presentan va a ser una incógnita Podemos vais a arrasar tengo que empezar respondiendo yo creo que el señor Gascon quizás desconoce qué es Podemos y cómo funciona pero no se sostiene que Podemos no quiera reunirse no quiera hablar con los movimientos oficiales un segundo porque al final de eso vivimos de ahí venimos y esa es la base coincidimos en eso entonces si ha ocurrido ese caso que lo desconozco honestamente desconozco ese caso pero seguro que ese caso es un malentendido y se va a solucionar entonces volviendo perspectivas perspectivas de Podemos en Castilla-La Mancha y en las ciudades o localidades más importantes de la región oye por la parte que me toca y los movimientos ciudadanos que conozco en los municipios y ciudades grandes de Castilla-La Mancha donde Podemos está haciendo un trabajo extraordinario sobre todo por la parte que me toca conozco muy bien el de Albacete Capital lo que se está haciendo en Guadalajara la gente de Guadalajara está haciéndolo de una manera extraordinaria incluso también aquí señor Gascon en Toledo se está haciendo un trabajo extraordinario y en Talavera igual y en Talavera igual un segundo ganemos es una cosa y Podemos es otra pero vamos a ver tampoco es que tampoco está Podemos en el Ayuntamiento de Albacete y no han saltado porque veo que no conoce la situación Mario en Talavera tampoco podemos tiene representación municipales un segundo un segundo un segundo señor Miguel está lo que vosotros denomináis la marea es decir los pido ya un segundo que acabó el debate y es que la señora de Miguel se pasa todo el rato pidiendo aclarar y cuando se lo aclaro cortando Podemos no se ha presentado a las elecciones en ningún municipio en ningún yo te voy a explicar ahora que ves pero me permite por favor explicárselo es decir no nos hemos presentado pero trabajamos en todos los municipios no como ciudadanos que se presenta desaparece y luego no trabaja Podemos no se presentó a las elecciones municipales en ningún sitio un segundo un segundo un segundo señoras vamos a ver que no todo el trabajo municipal es ser concejales es que eso es atacar al asociacionismo el señor Gascon lo sabe perfectamente no todo el trabajo municipal se hace en un consistorio la gente de la calle es trascendental pero es en la calle donde se hace trabajo y ahí Podemos tiene muchísimo de lo que hablar y muchísimo que hacer en Toledo los compañeros extraordinarios en Guadalajara maravilloso movimiento y en Albacete que es el que me toca y por el que meto la mano en el fuego trascendental Fernando vosotros tranquilos ¿no? nosotros tranquilos vamos a ganar sobradamente porque el partido que tiene 20 candidatos resulta que se resume en una cosa que la señora que puede ser candidata no quiere y el señor me encanta ver como el señor se pone tan nervioso y en cospedal y algunos se mueren no he hablado he dicho a la señora y el señor que quiere ser candidato no puede y entonces tienen un lío bastante entonces al final no sé si vendrá el dedo divino a designar que candidato Claudia dice la según la portavoz socialista en las cortes compañera suya Blanca Fernández para el PSOE la mejor candidata del PP para las próximas elecciones sería cospedal porque asegura que los ciudadanos solo con ver su imagen dice el PSOE dice Blanca Fernández recuerdan entre otras cosas el desastre de gestión pero sabes que pasa cuando un partido que es gobierno en lugar de poder vender los logros que has hecho lo que estás trabajando lo único a lo que está es obsesionado además hablábamos antes del tema de machismo y demás con un toque incluso muy machista yo recuerdo la campaña era vamos a cambiarla ahora vamos a esa obsesión que tienen en contra de cospedal pues yo qué queréis que os diga a mí lo único que me demuestra es el miedo la poca altura de medidas que tienen algunos nosotros estamos muy tranquilos como partido estamos trabajando muy bien y los que están con miedo en lugar de trabajar y de sacar las cosas adelante están pendientes de lo que hacemos nosotros pues poco tenéis que sacar pecho Fernando estamos pendientes yo cada vez que hablo oigo hablar del PP y sus candidatos he hecho a temblar solo te doy un dato solo te doy un dato en las cortes hay ruedas de prensa todos los días y entonces las ruedas de prensa van de esta manera sale el Partido Popular cuenta lo que consideramos oportuno a continuación sale el Partido Socialista que evidentemente nos vemos por el circuito interno a contestar al Partido Popular no proponen no apoyan no dicen nada de lo que está haciendo el gobierno ellos salen y dicen bien el anterior portavoz lo que ha dicho es que pues no ustedes son muy malos pero qué partido es este si no puedes ni siquiera sostener lo que hace tu gobierno cambio de ley electoral ya lo hablamos aquí en el braserillo anteriormente para Ciudad no le interesa yo creo que nos interesa a todos además he puesto el ejemplo antes de que con los mismos votos con una diferencia mínima un partido dos escaños otro partido ninguno porque dependía de dónde te estaban votando hay mucha diferencia entre si te votan en Guadalajara o si te votan en Toledo o si te votan en Albacete nosotros creemos que hay una deficiencia que hay que corregir es verdad que en el programa tanto del Partido Socialista como de Podemos venía esa reforma de la ley electoral estamos a 16 meses de que acabe la legislatura y ahora se empiezan los contactos también es verdad que Milano García Page dijo que se habían de hecho a mí me llamaron hace más de un año para hablar de la reforma del estatuto que es necesaria para hacer una reforma en profundidad de la ley electoral pero, pero, pero Milano García Page si no me corriges Fernando dijo que se tuvo que parar porque Podemos empezó a hacer cosas que no vamos a ver en la pasada legislatura en la pasada legislatura se hicieron dos reformas de la ley electoral una que aumentaba el número de diputados que había y otra que le disminuía es decir a conveniencia a conveniencia de la señora que quería ganar a cuesta entonces llegó a reformar el estatuto de autonomía sin ningún consenso sin ningún consenso a la tremenda y aprobarlo por mayoría absoluta en el congreso de los diputados y dejó reducida las cortes de Castilla-La Mancha a un mínimo de 25 y un máximo de 35 es decir con el parlamento de La Rioja ¿con qué sentido? con el sentido de hacer perder las elecciones al partido socialista porque pensaba que cualquier grupo de izquierdas en primer lugar Izquierda Unida y luego Podemos iba a partir los resultados y evidentemente nos iba a hacer perder las elecciones ¿qué ocurrió como consecuencia de la ley electoral? pues muy fácil el PP saca 400.000 votos aproximadamente en esas elecciones y saca 16 diputados Podemos con esa ley electoral saca aproximadamente 100.000 votos y 0 diputados estoy hablando de la ley electoral con la que se aplicó 16 diputados y 0 diputados es decir es una ley electoral absolutamente injusta y claro mi sorpresa es que en esas ruedas de prensa que dicen que ellos dan y que nosotros contestamos y nada más me doy la sorpresa que cuando se les pregunta por la reforma de la ley electoral dicen es que claro esto es más diputados esto es más escándalo es mucho más sueldos es mucho más gastos es mucho más historia que la demagogia a la que entraron demagogia que no entraron cuando subieron el número de diputados el tema es que ellos pretenden que con esa ley electoral torticera que hicieron ganar y para cambiar la ley electoral en profundidad hay que cambiar el estatuto de autonomía y llevarlo al Congreso y al Diputado Gascon Gascon y el Senado donde el PP tiene mayoría y no quiere Gascon estamos fuera ya todo eso se arreglaría con listas abiertas y en las generales dos vueltas lo que dice la calle eso lo que dice la calle no, 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 no eso lo dice la calle pues que lo dice lo dice lo dice lo dice Gascon porque no sabe de legislación electoral no, 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 no pero sabe lo que dice las universidades ha hablado de las calles solo un detalle el problema es de tiempo de tiempo de llevar la reforma al estatuto porque de verdad que el Senado se pararía el Senado si vota que no lo único que hace es volver al Congreso y ahí se puede aprobar ha habido un momento a lo largo de la historia de Castilla-La Mancha en la que sí que hubo una ley en la que efectivamente los votos no eran lo mismo los votos de un sitio que los de otro y fue la reforma que hizo Barreda que decía hay cinco provincias en Castilla-La Mancha cuatro votan a Ciudadanos una va a otra Podemos bueno pues gana Podemos y ellos gobiernan eso era la reforma de Barreda ahora lo que tenemos es la ley que opera a nivel nacional adaptada a la población los mismos criterios la misma cuestión que podrá ser más beneficiosa no es así tú sabes que es falso eso y es más con la directora que reformó Barreda ganaste las elecciones termina termina Claudia por favor termina y de hecho hubo un recurso del Constitucional que así lo planteó que se planteó y se ganó porque precisamente era perfectamente viable y era el mismo sistema de la LORRE dicho esto si hay que reformarlo si hay que hablarlo si quieres a mí no me parece mal desde luego hablar sobre este tipo de cuestiones pero lo que no podemos hacer es que cada vez que empieza el periodo de sesiones estos señores vienen anuncian por 17 meses otra vez las mismas leyes y yo llevo escuchando la misma la de participación terminamos 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 Fernando Mario Villarrobledo buen vino mejor bueno esta mañana Tabarnia Tabarnia ha convocado su primera manifestación en Barcelona para el 25 de febrero lo ha hecho concretamente en Madrid ha nacido también en Castilla-La Mancha un vino en tu tierra en Cuenca concretamente ha nacido el vino en las mesas llamado Tabarnia efectivamente una iniciativa de la bodega Parra Jiménez de las Parra Jiménez de las mesas en la provincia de Cuenca en alusión directa pues al territorio que ya conocen todos ustedes lucha contra el separatismo de Cataluña la comunidad ficticia bautizada como Tabarnia que esta mañana precisamente su según denominan presidente en el exilio el cómico Albert Boadella ha dicho que concretamente el impulsor también ha dicho en rueda de prensa que muy curioso tiene un himno que se llama Viva Tabarnia y que dice que lo mismo que se grita Viva Tabarnia es lo mismo dicen los promotores que gritar Viva España entonces te preguntaba a ti sobre esta curiosa noticia de que ha nacido en Castilla-La Mancha el vino Tabarnia de la bodega de las mesas de la bodega Parra que yo creo que es una operación de marketing espectacular eso es lo que te iba a responder yo que al final esto demuéstrale el ingenio que hay en La Mancha para vender nuestro principal embajador en el mundo que es el vino esta bodega de las mesas no la conozco concretamente pero conozco bien los caldos de las mesas y en definitiva es de lo mejorcito que tenemos en Castilla-La Mancha han dado en el momento clave con una cosa de actualidad para venderlo en toda España y al final el resultado positivo creo que de los primeros resultados positivos que tiene el debate secesionista es que el vino manchego se va a vender en toda España es un tempranillo y dicen que esto va a maridar muy bien con el pan con tumaca la butifarra y los calzots claro dirá es que lo genial del tema de Tabarnia es que yo creo que nos podemos sentir identificados casi todos bueno ya que hay porque claro el espíritu de los que han montado este movimiento me parece muy loable o sea nos han vendido la milonga de los independentistas excesionistas y ahora nos podemos dar la vuelta Fernando la primera y gran manifestación va a ser en Barcelona precisamente el día concretamente el 25 de febrero en defensa de la libertad y bueno ahí está esta gente que dice que de eso de salirse de allí nada sí pero es que además que se esconde el eslogan de Tabarnia de fondo es que Tabarnia sería Tarragona y todo Barcelona y su cinturón industrial y el eslogan es Cataluña nos roba Gascon terminamos un buen vino pues efectivamente yo lo intentaré probar y un tempranillo de nuestra tierra es magnífico cualquiera de ellos pero no solo a nivel nacional a nivel mundial y me parece muy bien la publicidad de nuestros vinos y también me parece muy bien que haya surgido Tabarnia como un movimiento en contra del señor que está huido que es un cobarde y no quiere venir a dar la cara 40.000 botellas se van a comercializar no voy a comprar pero alguna compraré y alguna mandaré para mis compañeros de Cataluña que seguro que les va a hacer mucha gracia lo maravilloso del movimiento este de Tabarnia es que a través del humor están consiguiendo poner frente al espejo de sus contradicciones a los independentistas y todavía tienen mucho recorrido hoy hemos tenido humor hemos tenido una tertulia distendida me ha gustado eso dos mujeres dos hombres y la voz de la calle he hecho el gascon y un híbrido y un híbrido Claudia un placer Orlena lo mismo gracias cascón señor Mora Mario de la Osa un placer teneros de aquí una semana más hemos querido trasladarles diversas opiniones posiciones y posturas sobre los temas que creemos de actualidad y la semana que viene lo volveremos a hacer aquí en Teletonedores espero dentro de siete días hasta entonces que sean felices gocee me 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 ¡Gracias!